La hidrológica del centro de Cogedes corrigió falla de un tramo del colector de aguas hervidas que afectaba a más de 200 familias de San Carlos. Fueron 160 metros lineales de excavación, colocación de tuberías de 21 pulgadas y dos bocas de visita que sustituyeron un tramo dañado y que afectaba desde hace más de 6 años la red de aguas hervidas en sectores como Alberto Rabel, Las Lajitas, Pan de Horno, Centro, entre otros. Es un trabajo supremamente importante, un trabajo que va a beneficiar 20.000 personas, 20.000 habitantes de lo que es la capital de lo que es esta entidad. De verdad ha sido un trabajo bastante importante, la Fuerza Trabajadora del Agua, donde hemos estado desplegados con maquinaria, construyendo lo que son todas las descargas, todas las bocas de visita, el equipo bastante motivado, dando esta respuesta positiva, una respuesta que está enmarcada en el 1x10 de buen gobierno. En algunas zonas puntuales, Hidrocentro informó que corregirán detalles derivados de la antigua falla en el colector marginal número 2 de la ciudad. Ya inició el proceso de recolección de 1.600 metros cúbicos de escombros para el posterior asfaltado de la zona oeste de la avenida José Laurencio Silva de San Carlos, que fue donde se realizaron los trabajos. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión.